Esta investigadora tiene una amplia trayectoria como microbióloga, con más de 100 publicaciones científicas. Inició su trabajo como profesora en la Universidad de Costa Rica a finales de la década de los 80. Yo iba a entrar a informática, tenía otra visión de la vida. No había indagado bien que era la investigación, que era un laboratorio hasta que estuve aquí y era realmente lo que era para mí porque fue lo que me apasionó. Alterna sus investigaciones científicas entre temas como la inocuidad de los alimentos, la determinación de patógenos en alimentos según las condiciones de almacenamiento, el análisis de resistencia a antibióticos a partir de cepas aisladas de alimentos y calidad de alimentos distribuidos en servicios de alimentación. Esas líneas de investigación las ha conducido en medio de uno de sus proyectos más importantes, la creación del laboratorio de microbiología de agua. Esa idea ella ya la tenía cuando yo la conocí como estudiante. Empezó el laboratorio muy chiquitito, para ese entonces la facultad no tenía suficiente espacio porque la facultad estaba en remodelación por el terremoto del 91. Entonces estábamos en Zarel, en las que se conocía como las antiguas bodegas de Zarel frente a Bellas Artes y el espacio era muy pequeño y ella siempre luchó y siempre tuvo el sueño de querer tener un laboratorio de aguas hasta que incansablemente ha trabajado para tener hoy el laboratorio acreditado que tiene la facultad. Nosotros manejamos dos laboratorios en la sección, el de microbiología de aguas que es este y el de microbiología de alimentos, pero con este estamos sumamente orgullosos pues es un laboratorio que logramos acreditar ante el ente costalicense de acreditación después de muchos años de trabajo y nos ha permitido crecer no sólo en lo que sería la venta de servicios sino también en lo que es ayuda a la comunidad. Es un gran avance porque obtener la certificación es un trabajo enorme y eso significa para el país un gran desarrollo porque podemos comparar los resultados que se están obteniendo en este laboratorio con cualquier laboratorio del mundo. De hecho ellos trabajan con un control de calidad de Inglaterra y salen súper bien calificados en las más altas esferas. Entonces eso le da al cliente la seguridad de que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer. Algunas de sus investigaciones relacionadas con la inocuidad de los alimentos tiene que ver con el ceviche. Esa rica preparación que usted come no necesariamente tiene la calidad por la cual usted pagó. María Laura junto con Catalina Chávez encontró altos niveles de contaminación. Fue una investigación que también formó parte de un trabajo de graduación de un estudiante en que adquirimos ceviches empacados de los que se venden común y corrientemente. Los trajimos al laboratorio y buscamos no sólo indicadores de calidad, que sería el caso de los coliformes, sino que también buscamos patógenos. Estábamos buscando vibrioparemolíticos. El patógeno no lo encontramos, pero los coliformes fecales sí. Eso es un indicador de contaminación fecal de mal manejo o de contaminación después de que el ceviche está hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el costarricense no está adquiriendo el producto de calidad que está buscando. Y además, aunque el coliforme fecal no es patógeno, sí se puede acompañar de patógenos. Entonces siempre existe un riesgo que al consumir un producto con coliformes fecales, así ya listo para consumir, yo no lo voy a cocinar ni nada. Existe el riesgo que vaya acompañado de algún patógeno. Además del amor al trabajo y a su profesión, también dedica tiempo a su familia. Me ha ayudado a crecer, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Y creo que esa es una de las características más bonitas que puede tener una persona, que es que ayude a las personas que están a la par a seguir ese camino, a crecer. Al finalizar la licenciatura, obtuvo una beca para sacar la maestría en ciencias biomédicas en el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia. Uno de sus temas más actuales es sobre la bacteria emergente Arcovacter, la cual está asociada a diarrea y al consumo de alimentos de origen animal. Y el interés inició con la visita de un científico chileno. El doctor Heriberto Fernández, quien vino a darnos un curso y nos empapó en lo que es Arcovacter. Arcovacter es como el primo hermano de Campylobacter. En Costa Rica mucha gente habla de Campylobacter, pero de Arcovacter no. Y resulta que es una bacteria que se comporta prácticamente igual. Produce diarrea, se asocia a pollo, se asocia a consumo de carne cruda. Soy consciente que la gente no come carne cruda, pero existe el problema de la contaminación cruzada, la tabla de picar, el cuchillo, qué sé yo. Cuando el profesor vino, encontramos uno, por pura casualidad, y eso derivó en la inscripción de tres proyectos de investigación que llevamos hasta ahora, que nos ha llevado a decir que sí, tenemos Arcovacter en Costa Rica, especialmente en pollo crudo, no descartamos otros alimentos. Y una de las partes más interesantes es que usted tiene el pollo, el pollo vivo. Si usted le toma una muestra al pollo vivo de su sistema digestivo, no va a aislar la bacteria. Pero en el momento en que el pollo defeca, sí la aísla. Entonces tenemos la teoría conjunta con la gente de Chile, de Valdivia, de que la temperatura del pollo, que es 41 grados, inhibe la bacteria. Pero en el momento en que cae en una temperatura más baja, a temperatura ambiente, la bacteria se empieza a multiplicar. Como siempre, cuando hace investigación, se entrega totalmente a esa investigación, ¿verdad? Y aquí la pueden ver sábados leyendo placas, la pueden ver 5 de la tarde, 7 de la mañana. Normalmente ella vive acá, ¿verdad? Y es algo, digamos, que los estudiantes nos dicen en sí al grupo, que les gusta mucho ver cómo lo que hacemos nos apasiona. Y esa pasión por lo que hacemos, en mi caso, me la ha transmitido mucho ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!